Lente Regional, noticias y opinión. En días pasados presentamos a la Asamblea Departamental un proyecto de ordenanza para beneficiar a 500 familias que tenían predios rurales sin titulación, terrenos baldíos y fue aprobado por la Duma Departamental. Además agradecerle a la Asamblea de aprobar esta iniciativa que presentó esta Administración Departamental y es así que se van a legalizar 500 predios y esos predios no pagan el impuesto a registro. De esta manera esta Administración Departamental, esta dirección tributaria sigue trabajando incansablemente para lograr el desarrollo de nuestro departamento. Esa formalización de esas tierras permite dinamizar la economía porque ya nuestros amigos campesinos, los propietarios de aquellas tierras van a poder tener acceso a créditos porque las van a poder hipotecar y con las hipotecas poder invertir en sus tierras, mejorar la producción y dinamizar la economía del departamento en Caquetá. Esta noticia es la que nos alegra dar, estas noticias en las que estamos diariamente, mes a mes trabajando en esta Administración Departamental y seguimos invitando a los contribuyentes a que matriculen el vehículo aquí en nuestro departamento. Hoy hemos realizado los recaudos, más de mil millones de pesos en esta Administración Departamental, en nuestras Administraciones se recaudaba para esta fecha cerca de 500, 600 millones de pesos. Hoy en día estamos recaudando más de mil millones de pesos. Según la proyección, le iremos a entregar a las demás Administraciones un recaudo en promedio anual de 3 mil millones de pesos. Es decir, que una Administración va a tener 12 mil millones de pesos mientras nosotros obtuvimos cerca de los 5 mil, pero dejamos proyectado 12 mil en cuatro años. Gracias y con usted, con usted hacemos más por el Caquetá. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe Vera Chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Gracias.